Buenas tardes, querida audiencia. Este video es para reivindicar a Ceres como planeta regente del signo de Virgo. Hay una larga historia respecto a Ceres como cuerpo celeste y voy a desarrollarla para ver cómo la importancia de considerar a Ceres como un planeta nos tiene que llevar a reivindicarlo como regente de un signo, cosa que no se ha hecho. Clásicamente había la doble regencia, lo que se llama la doble regencia. Aparte del Sol y la Luna, los cinco planetas conocidos en la antigüedad regían dos signos cada uno. Marte regía Aries y Escorpio, Venus regía Libra y Tauro, todavía lo hace, Mercurio rige hasta ahora Géminis y Virgo y a partir del descubrimiento de los planetas transpersonales que se descubrieron con telescopio y con cálculos astronómicos se le empieza a dar una regencia a los planetas nuevos. Plutón comenzó a regir a Escorpio, Urano comenzó a regir a Acuario, entonces hay una doble regencia que se está terminando. Clásicamente Mercurio entonces regía Géminis y Virgo, pero Mercurio es un dios alado, es un dios que inequívocamente responde al elemento aire, tiene alas en los pies, tiene alas en el casco, se movía volando por todo el Olimpo y la Tierra, era el conector entre Olimpo y la Tierra. Y Virgo es un signo de Tierra, no hay cómo, hay que hacer todo un rulo mental para justificar que Mercurio también regía a Virgo. ¿Qué pasa? Que Ceres calza como un guante cuando empezamos a ver varias razones, digamos gráficas o mitológicas, para regir perfectamente al signo de Virgo. Ceres es una de las representaciones de la madre Tierra. Ceres tradicionalmente era representada como la que introdujo la agricultura, con un ramo de trigo en los brazos. El glifo del signo de Ceres es una doncella, una Virgo, una Virgen, con una espiga en la mano, con varias espigas en la mano. Entonces, nosotros tenemos ahí, el glifo de Virgo tradicionalmente es una doncella con trigo en las manos. Ceres, la diosa de la agricultura, se la representaba con un ramo de trigo en los brazos. Uno más uno, dos. Ahí empezamos a ver cómo este mito, y que lo vamos a escribir al planeta, Ceres, calza como un guante para escribirle la regencia de este signo. Hay un movimiento entre los astrólogos de esta reivindicación, para reivindicar esta regencia. Pero es lento. Somos pocos los que estamos haciendo esta campaña, que es importantísima para mí, pero que ha ido en aumento. Año a año van siendo ganadas las voluntades o las inteligencias para esta descripción. Voy a hacer una especie de historia del planeta Ceres, para ver qué pasó, por qué todavía no se le ascribe la regencia de un signo. El planeta Ceres fue descubierto en 1801 por un astrónomo de Sicilia, y oh casualidad, Sicilia, la isla de Sicilia, era regida por la diosa Ceres. Por eso un poco le puso este nombre. ¿Qué pasa? Los años siguientes, 1802, 3, 4, 5, se fueron descubriendo varios cuerpos celestes en la misma órbita de Ceres. Fue descubierto Pallas, fue descubierto Vesta, fue descubierto Juno, y después cada vez muchos más. Son cuerpos celestes pequeños, todos en la misma órbita, y con los años se fue descubriendo cada vez más, cada vez menores, de menor tamaño. No eran esféricos, como si fueran papas o piedras gigantescas. Ceres tiene unos mil kilómetros de diámetro, pero es el mayor de todos. Los otros van disminuyendo de tamaño, y ahora hay cientos de miles de asteroides, algunos muy pequeños, todos en la misma órbita. Como se iban descubriendo cada vez más cuerpos celestes, y ya no se les podía escribir como planetas, se les dio la denominación de asteroides. Asteroides significa forma de estrella. ¿Por qué? Porque eran muy brillantes. Reflejaban mucho la luz solar. Y entre Marte y Júpiter hay un cinturón de asteroides, siempre se lo reconoció como cinturón de asteroides, pero tienen la misma órbita. Pasa el tiempo, y ya entre los astrólogos se lo consideró asteroide, a Ceres, hasta que en 2005, la Unión Astronómica Internacional, la UIA, redefine los cuerpos celestes y a Ceres, y a Plutón, y a Cerna, y a varios transplutonianos, se les adcribe la categoría de planetas enanos. Entonces, nosotros los astrólogos sabemos que Plutón tiene tanto poder ahora como antes, y que es un planeta con el mismo estatus de Júpiter, de los más grandes, a nivel arquetípico y energético, entonces no cambió nada para los astrólogos. Pero, ¿qué pasa? Ceres comenzó a ser planeta, no más asteroide. La definición de planeta, ¿no es cierto?, es que tiene que tener la forma esférica, tiene que orbitar alrededor de una estrella, en este caso el Sol, tiene que tener capas geológicas y un núcleo, ¿sí? Y tiene que tener un tamaño mínimo, unos 800 kilómetros más o menos. Entonces, es planeta, ¿sí? Lo único que, la diferencia entre un planeta y un planeta enano, es que los planetas han limpiado la órbita por la que, por la que pasan, los planetas enanos no, no consiguen limpiar la órbita, porque son de tamaño menor. Es buena tu pregunta, porque desde 2005, planeta, Ceres, es un planeta, es esférico, cosa de muchísima importancia, alcanzar la forma esférica. Eso, en la geometría sagrada, la esfera siempre ha sido, digamos, la forma perfecta, que tiene que ver con el infinito, con la perfección, con la integridad, no hay comienzo ni fin, la esfera es el símbolo de la totalidad, de la integridad y de la perfección. Y, sin embargo, los astrólogos siguen considerando a Ceres como un asteroide, cuando los astrónomos ya han cambiado. Yo creo, yo creo que es porque nos quedamos choqueados con esta nueva categoría de planeta enano y con que a Plutón se le rebajó de categoría. Y con este shock, nadie se puso a pensar, y esta charla es justamente para eso, de que Plutón fue rebajado, pero Ceres fue ascendido a la categoría de planeta. Es decir, justamente para esto es esta charla. Ceres es un planeta esférico, el único cuerpo esférico en el cinturón de asteroides. De los cientos de miles, creo que hay millones de asteroides, es el único esférico. Y esto fue posible definir porque a final del siglo XX se empezaron a sacar fotografías de los asteroides y se comprobó que el único esférico es Ceres. Ese hecho de suma importancia para la descripción de Ceres como planeta y como planeta regente de un signo es la famosa ley de Titius Bode. Esta ley astronómica, matemática y astronómica, tampoco es muy conocida entre los astrólogos. Fue una ley descubierta en 1760, por ahí, por un astrónomo alemán, Titius, y después tomada por otro astrónomo alemán muy conocido, famoso, tal vez el mejor astrónomo de Alemania en esa época, que se llamaba Bode. Y Bode no hizo referencia de que no era de él, la tomó como que era de él y la difundió. Como la difundió tanto, se la conoce hoy como la ley de Titius Bode. Es una ley matemática, digamos que parece puramente empírica, que se refiere a una fórmula a igual a n más 4 sobre 10, dividido 10. Es una ley realmente curiosa, que establece una orden de números, a esta orden de números 0, 3, 6, 12, 24, 48, etc. Se le suma 4 y queda 4, 7, 10, 16, 28, 52, etc. A esto se lo divide por 10 y queda 0, 4, 0, 7, 1, 1, 6, 2, 8, etc. Que son unidades astronómicas y increíblemente y curiosamente describen exactamente la distancia de los planetas al Sol. Establece una progresión exacta de las distancias, en unidades astronómicas, de las distancias de donde tiene que haber órbitas de planetas en un sistema estelar, en este caso el Sol. Esta ley establecía que entre Marte y Júpiter debía haber un planeta, porque la relación numérica establecía que ahí debería haber una órbita y no se había descubierto ningún planeta. Oh casualidad, primero se descubre a Urano, 1780 y algo, y Urano, que era más allá de Saturno, encajaba directamente, exactamente en una órbita prevista por la ley de Titius Bode. La empezó a confirmar. El descubrimiento de Urano comenzó a confirmar la exactitud matemática, astronómica de esta ley. Se pusieron a buscar un planeta, varios astrónomos, después del descubrimiento de Urano y de que la ley realmente era válida, se pusieron a buscar entre Marte y Júpiter un planeta, porque ahí debía haber, estaba establecido una órbita. Y ahí fue cuando se descubrió a Ceres. Se descubrió a Ceres que encajaba perfectamente en la previsión de la ley de Titius Bode. Ceres estaba exactamente en la distancia predicha entre Marte y Júpiter. Pero, ¿qué pasó? Que también se empezó a descubrir todos los otros asteroides, entonces el cinturón de asteroides es el que encaja actualmente en la ley de Titius Bode. Pero, bueno, ahora con la reivindicación de que es un planeta y que no es un asteroide y que cumple la órbita predicha por la ley, es increíble que los astrólogos no se den por enterados de esta predicción tan exacta, ¿no es cierto? Y ahora tenemos entonces que hay un planeta y responde a la ley de Titius Bode. Ahí debía haber un planeta. Todos los planetas siguen en el orden. Ceres es un planeta y cumple con la ley de Titius Bode. Esto es de una importancia capital, ¿no es cierto? Después fue descubierto Neptuno, después fue descubierto Plutón y luego fue descubierto Cerna y otros transplutonianos. Misteriosamente Neptuno no encaja en la ley de Titius Bode, pero Plutón y Cerna sí. Pero, bueno, esta ley entonces tan importante, que para algunos es como una curiosidad matemática, por supuesto sabemos nosotros los astrólogos que tiene que tener un significado y que debe ser revista, ¿no es cierto?, y llevada en cuenta. Y esto no lo han hecho los astrólogos. Los astrónomos lo tienen como una especie de curiosidad empírica. Yo la reivindico de la mayor importancia para poder estudiarla y llevarla en cuenta y también quiero informar a la comunidad astrológica que hay dos físicos de punta muy importantes, muy serios, son astrofísicos de nivel de premio Nobel que sí la han llevado en cuenta, que sí la han estudiado y que sí la reivindican de una importancia capital. Son franceses los dos, uno se llama Jean-Pierre Garnier-Mallet y el otro se llama Laurent Notal. Jean-Pierre Garnier-Mallet ha estudiado esta ley al detalle, ha estudiado la distancia y el tiempo de la órbita, entonces la teoría de él se llama la ley del desdoblamiento del tiempo. Es muy conocida entre gente mística y espiritualista y yo creería que la versión más espiritual que hay, que está rodando por internet y por todo el mundo, no lleva en cuenta toda la riqueza de la explicación matemática de Garnier-Mallet. Le llamaría yo mucho más aplicadamente la teoría del desdoblamiento del tiempo y del espacio que nos enseñan las órbitas planetarias, que tiene mucho más que ver con solo el desdoblamiento del tiempo. Es una teoría de tipo fractal de cómo se van abriendo las órbitas y enseñándonos de que cada órbita es un tiempo que se va duplicando, que se va expandiendo, y también la importancia de las esferas, digamos, o mejor, de los planos, de las órbitas, que Garnier-Mallet lleva en cuenta también de que son órbitas elípticas. Desde Kepler, que, digamos, alguien lleva en cuenta la importancia de las órbitas elípticas. Bueno, es de la mayor importancia. Sin embargo, los astrólogos no la llevan en cuenta, no están enterados. Lauren Notal, la teoría de él es la relatividad de escala, digamos, estas escalas astronómicas, ¿no es cierto?, son relativas, tienen que ver con la teoría de la relatividad, y habla de, bueno, implica inclusive la teoría de la relatividad de Einstein y la teoría cuántica de cómo tienen que ver con las escalas de referencia, ¿no es cierto? Y es tan importante la ley de Titius Bode para esta gente que la han aplicado ambos con fines experimentales a otros sistemas estelares que no el del Sol, ¿no es cierto? Se saben, o sabemos hoy, la cantidad de exoplanetas que se han descubierto en otras estrellas, ¿no es cierto?, y cuando se descubren sistemas planetarios, digamos, de otras estrellas, que tienen varios planetas, se ha aplicado la ley de Titius Bode y se cumple, es decir, que no sólo se cumple en el sistema solar, sino en otros sistemas solares, es decir, ¡guau!, es decir, más que importante la ley de Titius Bode, sin embargo, los astrólogos, los astrónomos tampoco, y los astrólogos menos, como que no existiera esta ley, ¿no es cierto?, y como que no la llevan en cuenta. Entonces, la ley de Titius Bode nos lleva a considerar a seres como un planeta con la misma importancia de Plutón, de Júpiter, es decir, tamaño no es garantía en astrología, que sea un planeta enano no significa nada, si es un planeta regente de un signo, como debe ser, ¿no es cierto?, tiene la misma importancia, el mismo estatus que Plutón, que Júpiter, que Saturno, que los gigantes, que todos los demás. Ahí yo voy a considerar dos hechos históricos, por decirlo así, que me convencieron sobre la importancia de seres y de ascribirla como regente de Virgo. Una es la gran conjunción de 2020, de enero del 2020, que muchos astrólogos la estaban reivindicando como importantísima, que iba a acontecer en la historia de la humanidad, hechos muy, muy importantes, como pasó, y que era una gran conjunción entre planetas lentos, ¿no es cierto?, que teníamos a Saturno, Júpiter y Plutón en Capricornio, ¿no es cierto?, se sabía que el 12, 13 de enero iba a acontecer algo muy importante, porque aparte de los grandes estaba también el Sol, Marte y Mercurio, también implicados en la conjunción, y aconteció, pero nadie previó que iba a ser en la forma de una enfermedad pandémica. Sin embargo, si observamos la gran conjunción de enero de 2020, que empezó a declararse exactamente en esa fecha, murió la primera persona en China y se identificó el virus del COVID, ¿no es cierto?, entonces la predicción astrológica resultó correcta, solo que por ser en Capricornio, por Saturno estar en Capricornio, Plutón en Capricornio, yo le llamaba el colapso de los sistemas, ¿no es cierto?, sistema de Estado, sistema de salud, el sistema educacional, el sistema comercial, el sistema financiero, que iban a entrar en colapso como están todavía, como están todavía en colapso. Sin embargo, nadie previó que iba a ser en forma de una pandemia, de una enfermedad, pero, revisando la conjunción, yo ya lo sabía, pero antes creía que Ceres era un asteroide. Ceres está en el medio, en grado exacto con la gran conjunción. Si llevamos en cuenta esto, que Ceres, planeta, con la misma importancia de Saturno, de Plutón, de Júpiter, del Sol, de Marte y de Mercurio, estaba en el centro de la conjunción, ahí sí se explica, porque Ceres es regente de Virgo, Virgo es el signo de las enfermedades, Virgo es el signo de la medicina, Virgo es el signo de las enfermedades contagiosas, Virgo es el signo del miedo a las enfermedades, no hay un símbolo más clásico de Virgo que el barbijo, Virgo es el signo que rige la ecología, así como las enfermedades son desequilibrios en el cuerpo individual, los problemas que tenemos ecológicos actualmente son desequilibrios del planeta Tierra, ¿no es cierto?, de los factores ecológicos, del clima, el desastre climático, la extinción de las especies, los incendios que hubo en esa época, no sé si ustedes se acuerdan, los incendios en Australia eran así como mega incendios, los incendios en la Amazonia cuando se estaban, y la extinción de las especies, entonces fue un golpe, ¿no es cierto?, a la humanidad a demostrar que la Tierra estaba enferma, y a partir de esta enfermedad, ¿no es cierto?, de la gran pandemia, a nivel humano, a nivel social, estamos mirando cómo es la enfermedad del planeta entero, ¿no es cierto?, del sistema ecológico, y cuáles son las indicaciones puntuales, ¿no es cierto?, para que se sane el planeta, ¿no es cierto?, seres virgos es el signo, seres virgos, el signo y el planeta de la sanación, de la medicina también, así como de la enfermedad, de la sanación y la medicina, hay algo increíble de que si no se cambian los factores industriales, de superexplotación, del sistema de consumo masivo y todo lo demás, de los combustibles fósiles, la Tierra no se va a curar, los virus no van a salir de, porque se necesita transformación profunda, no se puede volver a la nueva normalidad porque es vieja, eso que la gente cree que la vacuna va a cambiar todo es una ilusión infantil, porque no se está viendo el problema de fondo, ¿sí?, pero una de las cosas de los dedos indicadores de la pandemia es que se da en las grandes ciudades, este es otro de los grandes desequilibrios ecológicos, las grandes, las megalópolis, ¿no es cierto?, son las que más están sufriendo y ese es un dedo ahí apuntado de que si no cambia eso, no va a cambiar nada, ¿no es cierto?, yo llamo la atención, por ejemplo, en África, que la pandemia no sea del virus, del COVID, no sea difundido, ¿por qué?, porque en África no hay grandes ciudades, solo da en California, Nueva York, Río, San Pablo, Buenos Aires, Madrid, París, Londres, es donde da la pandemia, las grandes ciudades megalópolis, ¿no es cierto?, uno de los factores que se descubrió hace un tiempo, ya, que se está confirmando, es que el COVID ataca mucho más a personas con sangre de tipo A, ¿está?, la sangre del tipo A, ahora vamos a ver, tiene que ver con la gente sedentaria, con la gente de las grandes ciudades, y ahí vamos para el próximo punto, que es desarrollar el mito de Ceres, ¿sí?, como la introducción de la agricultura y el nacimiento de las grandes ciudades a partir de esto. Retomando el mito de Ceres, Ceres tradicionalmente es la diosa de la agricultura, en la mitología griega, o Deméter, es hermana de Júpiter, de Neptuno, de Plutón, de Juno, de Vesta, y es ira, hacía parte del panteón de los dioses del Olimpo, que es hija de Saturno y Rea, y nieta de Urano y Gea. Entonces, forma una sucesión de diosas de la naturaleza, primero Gea, después Rea, después Ceres Deméter, que, en mi opinión, todas conforman la gran madre, la gran madre naturaleza. Sería como el aspecto femenino de Saturno. Gea, a mi ver, es la Tierra cuando era en estado rocoso, ¿no es cierto?, la geología, cuando se formó el planeta rocoso, la Tierra. Rea, cuando ya empieza a haber vida, la biología, la biosfera, ¿no es cierto?, la vida vegetal y animal, y Ceres Deméter, cuando hay un progreso en la humanidad y se establece la revolución de la agricultura. La agricultura fue una gran revolución en la historia de la humanidad. No ocurrió de un día para otro. Llevó algunos miles de años, de unos 10.000 años hasta unos 6.000 o 5.000 años antes de Cristo. Los cazadores-recolectores comienzan a domesticar las plantas y los animales comestibles. Las plantas para la obtención de alimento y esta domesticación de plantas y animales es la gran revolución humana, la primera gran revolución humana. Cambió completamente el sistema de vida. Justamente comienzan las grandes civilizaciones, comienzan a haber ciudades, ¿cierto? La vida del cazador-recolector era nómade, con la agricultura comienza la vida sedentaria, se crean las grandes ciudades y las grandes civilizaciones. La vida se hace completamente diferente, regida justamente por los calendarios, ¿cierto? Se establecen habitaciones fijas, se establecen rutinas, justamente todo lo que vamos a ver que corresponde al signo de Virgo. rutinas diarias, se establecen los oficios, ¿sí? Los oficios es algo también del signo de Virgo, especialmente los cereales, se domestican, el trigo en Europa, el arroz en Asia, los frijoles en África, el maíz en América, ¿no es cierto? La quinoa, etcétera, en América del Sur. Y seres también tienen que ver con la raíz de cereal, ¿no es cierto? Los cereales en estado salvaje no sirven para la alimentación humana, tienen que ser cultivados en grandes extensiones, con técnicas de cultivo y con los calendarios, ¿cierto? Con las estaciones. Después vamos a ver justamente que seres es la... no solo introduce las agriculturas, sino las estaciones del año. Las estaciones del año como rectoras de la vida humana, ¿sí? Y en la agricultura eso se ve claramente. Entonces, seres también quiere decir la raíz de crecer y de cultivar, ¿no es cierto? Y de cultura. Cultura justamente viene de cultivar. Entonces aparecen las civilizaciones, las culturas, ¿no es cierto? La vida cotidiana con sus horarios, con la cuestión de la alimentación, la cuestión de la higiene, la cuestión del trabajo, ¿no es cierto? La vida de los cazadores-recolectores era mucho más simple, no requería estrés, ¿no es cierto? No había grandes enfermedades, si la vida es mucho más sana, ¿no es cierto? Con las grandes ciudades de la agricultura vienen los problemas de salud, ¿está? Los problemas de estrés, los problemas de gran esfuerzo, de gran trabajo para la manutención de las civilizaciones y de la agricultura. Con la agricultura vienen los excedentes, con los excedentes vienen quien organiza estos excedentes, quien distribuye, viene el Estado, las clases sociales, entonces muchos problemas modernos que todavía están en pauta comienzan con la introducción de la agricultura, ¿sí? Las clases sociales, los estados autoritarios, la vida estresante de las grandes ciudades, ahí volvemos a lo que habíamos dicho de que el COVID está dando en las grandes ciudades y queda más en las personas con sangre de tipo A. La sangre del tipo A nace con las agriculturas, antes existía la sangre del tipo O o cero, el cazador-recolector que es los tipos universales, la primera modificación genética del tipo de sangre es el tipo A y el tipo A nace con la agricultura de las grandes ciudades y todo el tipo de vida sedentario y estresante como es hasta hoy y el COVID lo está indicando, ¿sí? La diosa Ceres, ¿no es cierto? introduce la agricultura, introduce la cantidad de tareas, ¿no es cierto? y de calendarios de regar, sembrar, arar, podar, cosechar y procesar, ¿no es cierto? procesar los cereales, por ejemplo, el pan, el pan se consideraba la comida de la gente civilizada, Grecia era una de las grandes primeras civilizaciones, ¿no es cierto? y ahí tenemos el mito de Ceres, la que procesa el pan, también enseña las técnicas de procesamiento de la leche para el queso, el yogur, el procesamiento de las olivas, que es el aceite de oliva, el procesamiento de la uva para el vino, vienen todas estas tareas con la cosecha, justamente la cosecha es un momento bien virginiano, ¿no es cierto? que es el fin del verano allá en el hemisferio norte y el signo de Virgo es el signo de la cosecha y el procesamiento de los cereales, ¿no es cierto? recogidos. Justamente la diosa Ceres tuvo una hija que era proserpina o perséfone, esta fue raptada por Plutón, por Hades y la diosa Ceres se vio tan conmovida por esta desaparición de su hija que justamente le gustaba la primavera y recogía flores y el desfloramiento, ¿no es cierto? es como parte del mito de su hija de Perséfone y desaparece su hija y Ceres entra en crisis llora y no para de buscarla y abandona las tareas de la naturaleza entonces justamente vienen los dioses a decir esto no puede ser así Júpiter ¿no es cierto? que regía todos los dioses no puede seguir así ella tiene que encontrar a la hija porque si no la naturaleza no vuelve a reverdecer y se llega a un acuerdo cuando se descubre cuando se descubre donde estaba su hija en el inframundo llega a un acuerdo y la hija va a pasar seis meses con su marido porque le gustó la experiencia se convirtió en una en una esposa del inframundo y seis meses con su madre que volvía a la alegría y al reverdecer y ahí se dice también que creó las estaciones las estaciones son entonces tener sensibilidad para el ciclo de las estaciones tiene mucho que ver con seres y con virgo con el signo de virgo virgo justamente tenemos que entrar en la psicología de virgo para poder entender el mito de seres porque virgo quiere decir virgen pero no tiene que ver con la virgen maría ni con los seres digamos las 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 mujeres dedicadas al servicio las mujeres virgenes sexualmente dedicadas al servicio que son las monjas ¿no es cierto? porque esto es es una cosa de moderna o mejor de la era de Pisces después de Cristo y si ir al origen de la palabra virgo que significa sacerdotisa íntegra que no depende de hombre ¿si? este es el significado original de la virgo estas sacerdotisas en los templos al servicio de de los de los que iban a los templos y al servicio de los dioses no se casaban y esto es lo más lo más interesante de observar pueden ser vírgenes sexuales como las las bestales las bestales o prostitutas sagradas no importa la virginidad física importa de que no pertenecían a hombres que no se casaban que estaban al servicio del templo ¿está? esto hay que reivindicarlo para entender la energía del arquetipo del signo de virgo y de que seres es la representante del signo de virgo ¿sí? entonces tenemos que empezar a reivindicar la justamente que un planeta en mi concepción es un signo condensado y en movimiento es decir no hay diferencia entre el planeta y el signo regente ¿está? entonces seres es igual a virgo de forma condensada y en movimiento ¿sí? también hay que reivindicar que el cinturón de asteroides le cae muy bien al signo de virgo porque son las partes son las partes de un planeta ¿no es cierto? que hay dos teorías una que explotó un planeta que por un gran choque explotó y quedaron los pedazos pero los astrónomos actualmente dicen que es un planeta que no llegó a formarse esas partes los que se llaman planetesimales digamos por la gran fuerza de gravedad del planeta Júpiter que está muy cerca es probable que nunca llegó a condensarse en un planeta completo pero al ser partes justamente virgo es el signo de las partes el que le da importancia a las partes de un todo entonces cae perfectamente en las características de las cualidades del signo de virgo todo el cinturón de asteroide y seres es el único que es planeta entonces sería la parte que representa el todo justamente es una parte pero es es esférico es planeta y representa a todos los demás asteroides que por su cuenta que los mayores son todas también virgos son todas también sacerdotisas sea para las Atenea sea Vesta son todas mujeres y son todas independientes de hombres la única que no es Juno pero también tenía su vida digamos independiente de su marido y Igia otra de las de los asteroides es el asteroide de la higiene que es otro de los valores de virgo entonces tenemos que describir un montón de de características del signo de virgo que va a ser en en otro en otro trabajo ¿no es cierto? para ver cómo se corresponde con el planeta seres es idéntico el planeta al signo ¿sí? ahí tenemos que recordar el orden la función el servicio ¿no es cierto? el puntillismo el buen acabamiento esa ansiedad de de hacer las cosas bien ¿no es cierto? que tiene el signo de virgo el perfeccionismo que da una especie de ansiedad el signo de virgo tiene una especie de ansiedad de perfección o de o de ejecución o de performance ¿sí? esa es la 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 ansiedad típica de virgo y de seres ¿sí? y es también representante de todo el trabajo el trabajo como como específico de la de la transformación de la naturaleza virgo es la tierra trabajada ¿sí? tauro es la biosfera la tierra fértil ¿no es cierto? es capricornio es la estructura de la tierra ¿sí? que es la tierra seca o las piedras o la corteza terrestre y virgo es la tierra trabajada la tierra procesada ¿sí? es el único signo que le gusta el trabajo por el trabajo tiene que estar haciendo algo no pueden estar quietos para terminar esta 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 colocación hay un hecho o varios hechos en mi vida que también abonan esta campaña mía de de difusión de la regencia de signo de virgo por seres una es que me puse a a experimentar ¿no es cierto? en las cartas de quien me llegaba a partir de tomarlo como 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 regente y se cumplía de forma exacta donde está Ceres en la carta de las personas y llevando en cuenta el personaje virginiano ¿no es cierto? entonces virgo Ceres y Casa 6 conformando una una sola unidad y experimentándolo y viéndolo en las cartas de las personas ¿no es cierto? cuando Ceres está muy sobresaliente el signo de virgo viene a hacerse importantísimo una de las 12 partes de nuestra totalidad ¿no es cierto? Ceres en el medio cielo encontré personas con Ceres con el sol con Ceres en el ascendente con Ceres con la luna en fin reforzado por estas posiciones el signo de virgo viene directamente a con todas sus características trabajo salud alimentación todas las cuestiones de Ceres encontré muchos nutricionistas con estas posiciones ¿no es cierto? y gente dedicada a la salud y justamente otra de las grandes comprobaciones en directo es que yo descubrí cuando justamente cuando empiezo a tomar a Ceres como un planeta y no como un asteroide como el signo de virgo estaba fuerte en mi carta porque yo tengo una conjunción sol-neptuno de nacimiento ¿no es cierto? siempre me consideré pisiano pero o casualidad y sincronía también tengo a Ceres conjunto exacto al sol y neptuno entonces empecé a entender muchas cosas de mi vida por ejemplo como fui la cuestión alimentación la cuestión nutrición ha sido importantísima desde niño aparte de mis aspectos taurinos que son muchos la la experimentación que siempre he tenido con regímenes hasta encontrar el propio esto está desarrollado en mi trabajo de mi blog ¿cierto? sobre seres sobre la búsqueda de hay un video que he subido hace poco con el trabajo que es hambre y ayuno o la alimentación y espiritualidad y ahí desarrollo en detalle todos mis experimentos y todas mis conclusiones y también como el tema de la salud ha sido central en mi vida desde niño me he conectado con esto de niño leía revistas de salud de mi abuelo vivo a 100 años tenía una colección en el sótano yo encantado con todos estos temas de hace 40 años practico la homeopatía he estudiado homeopatía ¿no es cierto? soy radical en esto en el cuidado de mi salud llegando a la hipocondría obvio que también es uno de los temas de Virgo porque Virgo es en mi concepción que lo voy a desarrollar más es el signo de la interocepción así como así como Tauro es el signo de los órganos de los sentidos hacia afuera Virgo son los órganos de los sentidos desde el interior desde los órganos desde los órganos internos la interocepción y la propriocepción son regidos por este signo planeta entonces de ahí viene también esta tendencia a la hipocondría ¿no es cierto? al miedo a las enfermedades o a la hipersensibilidad a los estímulos interiores y el dedicarse a la sanación o a la cura ¿no es cierto? todas las profesiones de la sanación tienen algo que ver con Virgo Ceres sea la medicina tradicional sea la medicina alternativa sea el nutricionismo sea la homeopatía y esto ha sido central en mi vida siempre y ahora me cierra porque veo que tengo a Ceres junto con el Sol y junto con Neptuno el orden material no es mi fuerte pero sí el orden mental el discernimiento a nivel de la lógica y del conocimiento ¿no es cierto? el discernimiento de las mínimas diferencias entre los signos entre los planetas eso lo he desarrollado algunos dicen que Virgo rige la astrología porque es el orden el orden a nivel cósmico planetario pero yo creo de que las totalidades a las que llega Virgo son las del cuerpo y las de la sociedad si ya nos vamos a la totalidad más planetaria o cósmica para mí es la unión de Virgo con Pisces esto también lo voy a desarrollar en trabajos escritos en mi blog bueno creo que me han quedado muchas cosas y es probable de que las complete en el trabajo en el trabajo escrito invito a la audiencia a descubrir donde tienen seres en sus cartas natales y a los astrólogos a practicar llevando en cuenta esta regencia y a confirmarlo o no porque esto es una cuestión de confirmación científica acuérdense que Virgo es el signo de la ciencia experimental los experimentos tienen que ver con Virgo entonces vamos a experimentar vamos a probar no hay ninguna obligación de creer es una cuestión de experimentos de una hipótesis esta es una gran invitación y para alegría me acuerdo de un libro de Ligirín que es el libro de astrología del destino donde ella desarrolla los mitos de todos los signos y en el signo de Virgo toma muchos muchos mitos y dice acaba diciendo pero el mito central de Virgo es el de seres como que reduce todos los componentes del signo de Virgo al mito de seres de la diosa de la agricultura dos párrafos más adelante dice pero el regente tradicional que es Mercurio no encaja todavía se va a descubrir un planeta porque Mercurio realmente no encaja con el signo de Virgo y entonces vamos a esperar que se descubra un planeta es el planeta seres lo está diciendo seres es un planeta ya está descubierto y corresponde perfectamente al signo de Virgo quiero despedirme con gran alegría y en esta campaña y espero una respuesta de todos los televidentes de Youtube esta invitación a experimentar y a tener una interacción con los con los oyentes y televidentes es a partir de mi sitio de Youtube Manuel Quiles Astro Psi y también mi blog el blog es www.astropsimanquiles.wordpress.com y allí aparecen los artículos de forma mucho más detallada y espero una interacción a partir de sus aprobaciones o preguntas muchas gracias suscríbanse